Ok, ahora sí, como les venía comentando, hoy en la clase de ciencias naturales de sexto básico vamos a hablar un poco de los efectos que tiene la contaminación o los contaminantes producidos por los seres humanos, ok, en los niveles tróficos o la cadena trófica que habíamos hablado las semanas antepasadas, ok, y todas estas clases pasadas. Habíamos hablado de la red trófica, la cadena alimenticia y todo eso, a ver, ¿alguien puede hacer un resumen? ¿Qué es una cadena trófica? Cuéntenos, una cadena trófica, habíamos hablado que era la cadena alimenticia que se ve de forma natural, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí ¿Y cuáles eran los componentes? ¿Quiénes eran los protagonistas? Ah, sí, la primera, ¿cómo se llama? ¿Los productores? Los productores era la planta, después venía el segundo animal, ¿cómo se llama? ¿Los consumidores? ¿Los consumidores? El consumidor primario, secundario, terciario. Perfecto. Eso era lo que habíamos hablado con respecto a nivel trófico, ¿cierto? Sí. Ahora, este nivel trófico habíamos hablado de que si hay un tipo de contaminación o hay algún elemento que lo afecte, se va a ver destituida todo el ciclo, ¿verdad? Todo el sistema se iba a ver comprometido, ¿ya? E iba a haber o sobrepoblación de un tipo de ser vivo o agotamiento de los recursos para que ese ser vivo pueda comer. Como por ejemplo, si sacáramos los descomponedores o a los productores, lógicamente la cadena se va a ir deteriorando y van a morir todos los seres vivos, ¿ya? Ahora, algo de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los efectos antropogénicos en los niveles tróficos. Cómo afecta la mano del hombre, ¿ok? Las ciudades, industrias, contaminación, etcétera, etcétera, en los niveles tróficos. Pero vamos a hablar de una forma global. Y empezando, tenemos que ver de qué es la contaminación. La contaminación sabemos que es el ingreso de alguna sustancia, ¿ok? A un entorno. Vamos a aceptar a la Sofía Villegas que va llegando para que se ponga al día y seguimos con la clase. Ok. La contaminación es el ingreso de sustancias de un entorno, ¿ok? Y afecta el equilibrio, afecta el ambiente que ya hay dentro de ese entorno. A ese entorno lo vamos a considerar ecosistema, ¿ok? El ecosistema sabemos entonces que es la unión de los seres vivos, varios seres vivos, comunidades de seres vivos, junto a los factores abióticos, los que no tienen vida, agua, luz, aire, suelo, etcétera, etcétera, ¿ya? A eso lo vamos a considerar ecosistema. Y un contaminante es un agente, algo que entra dentro de ese ecosistema y lo desequilibra, ¿ok? Entonces, tenemos estos tipos de agentes contaminantes y se pueden clasificar, se pueden dividir en varias etapas. Pueden ser agentes contaminantes físicos, agentes contaminantes químicos y agentes contaminantes biológicos. Pero todos, lógicamente, tienen una... resultan perjudiciales, ¿ok? Sea el ámbito que sea, ¿ok? Sea físico, sea químico, sea biológico, el agente contaminante siempre va a ser perjudicial para el ecosistema. Y, por ende, lógicamente, si el ecosistema se ve afectado, se ve afectado el nivel trófico o la cadena alimenticia. ¿Sí o no? Sí. Como dice abajo el texto, la contaminación puede ser de tipo ambiental, ¿ok? De forma natural, perdón, o de forma artificial. La contaminación ambiental natural puede ser causada por incendios forestales, como pasó hace poco en Australia, con los hartos incendios forestales que hubieron. Pueden ser por erupciones volcánicas, como pasó hace poco también, hace uno... a inicio del año pasado en Europa, ¿ok? También por tsunamis, como ha pasado muchas veces en las costas de Asia, ¿ya? Y por terremotos, lógicamente, por el movimiento de las placas tectónicas. Pero este tipo de contaminaciones naturales son menos perjudiciales, igualmente perjudican el ecosistema porque afectan el equilibrio, lógicamente. Pero las artificiales, que son las que el humano interviene, son un poco más nocivas, son un poco más dañinas que las de fenómenos naturales, ¿ok? Porque las artificiales son creadas por el hombre, en cambio las naturales ocurren y son consideradas accidentes, ¿ya? ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí. Ok. Entonces, dentro de las artificiales, lógicamente hablábamos que era donde la intervención del hombre es un efecto antropogénico, es un efecto que el hombre ocasiona una consecuencia de todas las industrias, ciudades o desperdicios que nosotros producimos como seres humanos y, lógicamente, afecta al ecosistema porque hay un mal recurso de estos factores naturales, hay una mala gestión de residuos, hay una mala gestión de recolecta de residuos y eliminación de residuos de las grandes ciudades e industrias y, lógicamente, esto afecta a todos los animalitos, a todos los seres vivos, a todas las plantas, a todos los bichitos que viven fuera de las ciudades, ¿ok? Lógicamente, estamos interviniendo en su hábitat, ¿ya? ¿Sí me estoy explicando? ¿Me están entendiendo? Sí. Ok. Sí. Como habíamos hablado. Sí, profesor. Existen los contaminantes ambientales y ya habíamos visto que son químicos, físicos y biológicos, perdón. Ya sabemos que los contaminantes proporcionan un desequilibrio, ¿ok?, en algún tipo de ambiente y, lógicamente, el exceso de este contaminante es más perjudicial, lógicamente, en este tipo de ecosistema. ¿Ok? Y también se ve afectada la cadena trófica. Habíamos hablado que existen contaminantes químicos, físicos y biológicos. Los químicos son aquellos que son producidos por las grandes industrias que producen desechos tóxicos, como, por ejemplo, ácidos solventes, plásticos, la filtración del petróleo, ¿ok?, o hasta pesticidas, como lo vemos en las refinerías de países petroleros, como, por ejemplo, es el caso de Venezuela. También tenemos hartos contaminantes, por ejemplo, también en la zona norte de Chile, donde vemos la extracción del carbón, ¿ok?, del mineral carbón, donde, obviamente, esta explotación minera también causa un tipo de contaminante en el ambiente, ¿ok? Por ende, también tenemos las fábricas de plástico que están, lógicamente, en todo el mundo, etcétera, etcétera. Todos estos contaminantes químicos son liberados al ambiente y no tienen un... O sea, si hay un control, existen leyes, existen propuestas, lógicamente, pero hay industrias que no le prestan atención, son multadas, pagan multas, etcétera, etcétera. Eso es un nivel aparte que no podíamos hablar aquí todo el día. Sin embargo, igual siguen contaminando, ¿ok? Y, lógicamente, todos los seres vivos que están alrededor de esas industrias, cerca, se ven afectadas. Y, lógicamente, el ecosistema se ve muy afectado con respecto a la cadena alimenticia. Porque, si hay un harto contaminante químico, lógicamente, las plantas no van a poder realizar el proceso de fotosíntesis. Va a ser más difícil que la planta se reproduzca, ¿ok? O sea, haya más plantas. Lógicamente, los organismos herbívoros van a empezar también a morir por falta de alimento y, por ende, los carnívoros y depredadores también. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Sí, profesor. Perfecto, entonces. Los organismos, los contaminantes químicos, no solamente son los únicos, también existen los físicos, que son los que provienen de nosotros, de nosotros los seres humanos directamente, de los ciudadanos comunes, ¿ok? Que estamos en grandes ciudades como Santiago, Nueva York, cualquier otra ciudad, ¿ok? Cualquier otra ciudad grande, Quito, en Ecuador, etcétera, etcétera. Cualquier ciudad grande, ¿ok? Y, lógicamente, existen otros contaminantes físicos como el ruido, la contaminación lumínica producida en las noches por las luces de la ciudad y de las autopistas, la radioactividad producida por los aparatos electrodomésticos, ¿ok? El calor producido por el movimiento de los autos y de nosotros mismos genera un calor cinético, ¿ok? Por el movimiento. Y, lógicamente, la energía electromagnética de todas las antenas que están dentro de la ciudad. Hablamos de aparatos electrónicos, computadoras, celulares, Wi-Fi, etcétera, etcétera. Crean un campo electromagnético que esto afecta, pues así no lo veamos, afecta un poco a los animales, a las palomas, por ejemplo, y algunos animales que utilizan ese tipo de electromagnetismo para la geolocalización. Ellos se ubican, ¿ok? A través de ese campo magnético natural que tiene la Tierra. Pero, sin embargo, en las grandes ciudades es difícil controlar ese campo magnético porque los teléfonos, las redes Wi-Fi modifican este campo, ¿ok? Entonces, un tipo de contaminante, aparte del ruido, la contaminación lumínica, ¿ok? La contaminación sónica, que es el ruido, etcétera, etcétera, que nosotros producimos constantemente, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, abrimos la ventana de cualquier casa y podemos escuchar que hay un ruido constante, pero a nivel global ese ruido es prominente, es constante y es bastante. En comparación a un bosque donde no se va a escuchar absolutamente nada y el ecosistema puede vivir en su normalidad, ¿ok? Sin embargo, en las grandes industrias, lógicamente, en las grandes industrias, las grandes ciudades afectan a este equilibrio normal, natural, que poseen los ecosistemas, ¿ya? Y esto, ¿cómo se ve reflejado en los seres vivos? ¿Cómo se ve reflejado en la cadena trófica? Bueno, lógicamente, en la expansión de las ciudades, cuando una ciudad decide hacer un proyecto urbano, como por ejemplo que Santiago decida hacer un proyecto urbano más hacia el sur, o sea, más allá de la Pintana, Puente Alto, un poco más atrás, ¿ok? Decida hacer un proyecto urbano. Allí, técnicamente, estamos destruyendo ese ecosistema natural y, lógicamente, vamos a ir dañando, ¿ok?, toda la parte natural que aún queda y, lógicamente, vamos a quitar plantas, vamos a quitar todos los seres vivos que viven allí para construir más casas. Técnicamente, estamos dañando el espacio natural que posee la ciudad. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ok. Y, lógicamente, todo esto se ve afectado también con los contaminantes biológicos, que los contaminantes biológicos son producidos tanto por las fábricas como por las ciudades y son todos aquellos que son producto de los desechos. Desechos como las aguas hervidas, que son las aguas que nosotros utilizamos en la casa constantemente, la del sanitario, la de la ducha, la del fregadero, ¿ok?, la del lavaplatos, etcétera, etcétera. Y este tipo de residuos también son contaminantes no solamente porque llevan los residuos de nosotros, tanto el sanitario como el baño, como el lavado del lavaplatos, ¿ok?, o el fregadero, sino porque también llevan detergentes, champú, jabón, etcétera, etcétera, donde esto llega hasta el agua directamente, llega a algún tipo de desagüe o acueducto, ¿ok? Y también, lógicamente, termina de contaminar la parte costera donde esto puede desembocar. ¿Sí me explico? Sí. Y, lógicamente, se ve afectado el ecosistema acuático también. Todo tipo de ecosistema se puede ver afectado por estos desechos. Sin embargo, en el 2017, la Organización Mundial para la Salud, antes del 2017, mucho, mucho antes, lógicamente, vieron que la contaminación ambiental había aumentado en el mundo. Sin embargo, en el 2017 se hizo un censo donde la mayor contaminación ambiental que había tenía un problema en la salud, ¿ok?, daba una problemática en la salud, en el clima, en las plantas, e informaron que había millones de muertes, casi dos millones de muertes infantiles por la contaminación ambiental. Porque el tipo de ambiente en que crecían o nacían esos bebés, esas guaguas, no eran condiciones óptimas para que ellos pudieran desarrollarse, o sea, no podían crecer. Lógicamente, estamos hablando de países muy pobres, como África, etcétera, etcétera, donde los niños morían por causa de contaminación, ¿ok? Obviamente, las condiciones insalubres del entorno, del aire contaminado, de los espacios cerrados, el humo del tabaco, etcétera, etcétera, eso es un agente contaminante y hace que haya una falta de salud, hace que haya una falta de higiene, ¿ok? Y es uno de los principales factores contaminantes para ocasionar la muerte de algún ser vivo, no solamente de los bebés, seres humanos. También hablamos de perritos, hablamos de plantas, hablamos de cualquier tipo de organismo vivo que, al no tener condiciones naturales o condiciones óptimas de vida, van a morir, ¿ok? Y esto se va a ver afectado en las cadenas tróficas, que es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Y otro de los factores muy importantes que habíamos hablado era de la deforestación. La deforestación puede ser, por causa natural, como habíamos hablado, de los incendios forestales, pero también puede haber la intervención del hombre. En la deforestación puede ser, por causas naturales, por ejemplo, una erupción volcánica que arrase con hartos bosques o partes productoras, que son las partes vegetativas, ¿ok? Por ejemplo, en una montaña, o por un incendio forestal en cualquier etapa del verano o en cualquier etapa del ciclo de las temporadas, pero que haya un incendio forestal, ¿ok? Eso es la única forma de que sea de forma natural. Pero también está la intervención del hombre. Como les comentaba, si hay una ciudad que quiere expandirse y hay un proyecto habitacional, perdón, o hay una industria que quiere colocarse, qué sé yo, en la mitad de un bosque y consigue los permisos necesarios, lógicamente, van a empezar a talar, van a empezar a deforestar toda esa parte de los árboles, y se va a ver los bosques que van a sufrir un harto daño, ¿ok? Similares a los naturales, pero bajo la intervención del hombre. Obviamente, la deforestación es una de las amenazas más serias que enfrentamos en la actualidad, por ejemplo, en la Amazonas, ¿ok? Que es parte de Brasil y Venezuela y parte de Colombia, donde es uno de los bosques más grandes del mundo, lógicamente, el más importante porque produce el oxígeno que tenemos en la atmósfera, ¿ya? Y, lógicamente, ahí viven millones de animales y millones de tipos de plantas que normalmente están en un equilibrio cotidiano. Pero si hay la intervención del hombre, lógicamente, este equilibrio se va a ver afectado, ¿ok? Y no vamos a tener la misma cantidad de oxígeno, no vamos a tener la misma cantidad de gas en la atmósfera para poder respirar y va a haber así más aumento de la contaminación. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Sí. Sí, profe, sí. Entonces, ya sabemos que están las deforestaciones naturales y las deforestaciones humanas en el cuanto a los tipos de deforestación. Las naturales ya sabemos que son efectos accidentales como un incendio forestal, como el que ocurrió, por ejemplo, en un cerro hace como dos, tres meses, en un cerro hacia el oeste, si mal no recuerdo, ¿ok? No recuerdo el cerro como se llama, pero quedaba vía viña, vía con con, ¿ok? Sin embargo, sabemos que ese tipo de incendios forestales es inevitable, ¿ok? Porque ocurrió en pleno verano, lógicamente, el calor, el sol, la sequía, afecta para que haya las condiciones óptimas para un incendio forestal. Y lógicamente queda de parte de nosotros tratar de contenerlo, ¿no? De parte de las autoridades, los bomberos, el gobierno, etcétera. Pero también está la deforestación humana que era la que hablábamos, que es la que directa o indirectamente afecta esos bosques o esos árboles, ¿ok? Y donde ellos deciden cortarlos totalmente, ¿ya? Como pasa en Amazonas que habíamos comentado o pasa en algún tipo en Australia, también pasó un tiempo, ¿ok? Igualmente en Estados Unidos, en todos los países del mundo ha pasado eso. Sin embargo, hay organizaciones que se encargan de tratar de no hacer ese tipo de tala de árboles, igual que la casa de ballenas, etcétera, etcétera. Son activistas en contra de la contaminación, ¿ok? Sin embargo, falta un poquito de apoyo por parte de los entes gubernamentales, pero vemos que esto igual afecta, en algún futuro nos va a afectar porque nos vamos a quedar tanto sin oxígeno, sin alimentos, sin plantas que produzcan esa renovación constante de la atmósfera, ¿ok? Que hemos venido estudiando durante todos estos días, ¿ya? Y por último, lógicamente, sabemos que por una deforestación, por una tala de árboles, por una quema natural de árboles, hay pérdida de la biodiversidad, lógicamente los animales que viven ahí, perdón, los animales que viven allí dentro de los bosques o las selvas o los árboles pequeños que se queman van a morir, lógicamente, van a morir o por hambre, ¿ok? por falta de alimento o porque mueren durante el proceso de tala o quema de árboles. También sabemos entonces que hay un aumento de carbono en la atmósfera, dióxido de carbono específicamente, porque no hay la renovación de oxígeno mediante el proceso fotosintético. Recuerden que las plantas son uno de los principales precursores de la formación de oxígeno en la tierra, ¿ok? en la atmósfera donde si no hay la contención de la luz solar en transformación de energía química a través de la fotosíntesis, no vamos a tener esa regeneración del oxígeno. ¿Sí se acuerdan cuando hablábamos de plantas? Sí. Lógicamente, también va a haber una destrucción de los suelos, ya los suelos no van a ser tan fértiles porque va a haber restos, ¿ok? de contaminantes en el suelo a través del corte o a través del incendio de estos bosques, ¿ok? o de estas selvas, hablemos de cualquier tipo de plantas que se pueda dañar, por decirlo de esa manera, y lógicamente el empobrecimiento del aire donde el aire no va a tener la cantidad suficiente de oxígeno, tampoco va a tener la cantidad suficiente de humedad y va a tener mayor cantidad de contaminantes, aires y gases contaminantes como el CO2, el etcétera, etcétera, ok, que se crean a partir del corte o del incendio de un árbol, ¿ya? ¿sí o no? ¿y se entienden? Entonces, vamos a pasar a la actividad del día de hoy. En la actividad del día de hoy, lógicamente sabemos que debemos descargar el archivo, vamos a nombrar tres problemas contaminantes en nuestro país y vamos a imaginar, ¿ok? tres posibles soluciones y cómo haríamos para que las personas cumplan las reglas. Entonces, hipotéticamente, o sea, imaginariamente, vamos a hacer tres problemas que contaminan nuestro país, soluciones, ok, a esos problemas y cómo las personas acatarían para evitar esa contaminación, ok, y en caso de hacer un desastre natural, como incendios forestales, tsunami, terremotos, ¿cuáles podrían ser el programa de contingencia? ¿Sí me estoy explicando? ¿Profe? Sí, pero yo tenía la duda. A mí, hoy día, hoy día se me echó a perder el computador, ¿puedo escribir en el cuaderno la respuesta? Escribes en el cuaderno, le tomas una foto del celular y la subes al Classroom por foto, ¿ya? Ya, gracias. No hay problema. Entonces, ya sabemos que debemos buscar tres problemas contaminantes, las tres posibles soluciones y cómo hacemos que esas soluciones la gente lo cumpla, ¿ok? Gente, industria, ciudades, etcétera, etcétera. Y en caso de ser un contaminante de forma natural, como un tsunami, un incendio forestal, un sismo, ¿ok? Vamos a hacer la solución en base a un programa de contingencia. ¿Qué haríamos si hay alguno de esos tres factores o algún tipo de desastre natural que haríamos como contingencia? ¿Ok? Eso es lo que debemos hacer el día de hoy. ¿Sí me entienden la actividad? Sí. No. Sí. No, no. ¿Quién dijo no? La CONI. La CONI. Vamos a buscar tres problemas de contaminación, ¿ok? Puede ser el contaminante de alguna fábrica, puede ser el arrojar desechos sólidos en la vía pública, puede ser el cortar algún árbol dentro de, en la calle, ¿ok? Esos tres problemas a nosotros les vamos a buscar una solución. Vamos a buscar una solución para esos tres problemas, uno para cada uno, lógicamente. ¿Ya? Entonces debo escribir así los problemas y después de abajo debo escribir la solución de esos problemas. La solución de ese problema, exacto. Y luego de la solución de ese problema, ¿verdad? Le vamos a escribir cómo las personas acatarían esas leyes o esa solución, ¿ok? Porque de nada sirve que esté la ley, como por ejemplo está la ley de no contaminar en la calle y los basureros están repletos en la calle y la gente bota desechos en la calle y la gente se va a la cárcel. Exacto, algo así. ¿Cómo haríamos que las personas respetaran esas leyes? Que ya existen, esas leyes ya existen. ¿Ok? Creo que es... Esa es la actividad del día de hoy. Antonella, ¿querías decir algo? No. Ok, perfecto, entonces. La clase está en el Classroom, ya se los voy a publicar, se los voy a explicar primero. Jueves 18 de junio, clase 21, efectos androgénicos en los niveles tróficos. ¿Ya? Lógicamente sabemos que debemos descargar el archivo, si tenemos algún problema lo hacemos en el cuaderno, pero debemos tomarlo una foto y publicarlo al Classroom. Si no queremos tomarle la foto y publicarlo al Classroom, lo hacemos entonces digital a través de el PowerPoint o a través del Word, ¿ok? De un documento tipo Word y lo publicamos al Classroom. La tarea la pueden entregar hasta hoy a la medianoche y ya se las estoy publicando. ¿Ok? Ok. Ya pueden entrar y ya lo van a encontrar. Jueves 18 de junio. ¿Ya? Ya. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos? No. No. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Sí? Sí. Sí, no tengo ninguna duda. Cualquier pregunta me la hacen por el Classroom para poderlos ayudar, ¿ok? Bueno. Nos vemos el lunes y en una clase típica. ¿Ok? Bueno. Nos vemos entonces. Adiós. Nos vemos, profe. Chao, chao. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, profe. Bye, profe. Chin, chan, chun, chun. ¿Qué? Bye. Creo que todavía está la grabación.